Con UGT y Comisiones Obreras acompañamos a las plantillas de los Contact Center de todo el país en su jornada de huelga por mejores salarios y condiciones de trabajo. Asistimos al encuentro Chile-Andalucía que ha celebrado la CEA para el fortalecimiento de los lazos comerciales entre sus economías. En Cuadernarte es el negocio de una fotógrafa profesional que ha decidido ofrecer este servicio al sector y de forma artesanal. Inmamurga es la historia de éxito de la semana. Nos adentramos en la mina de Matagallar en Pedrera, Sevilla, para conocer una piedra única en el mercado. Son las voces que atienden las llamadas de emergencias, de tráfico, de atención al cliente de los servicios públicos y privados, trabajadores y trabajadoras en su mayoría de los Contact Center de todo el país. Frente a las antiguas sedes de las empresas de telefonía, las plantillas de teleoperadores han hecho huelga en todo el país durante días. Mejores salarios y condiciones han sido sus consignas. La patronal hoy debe tener un mensaje claro. El personal del Contact Center estamos hartos. No podemos seguir con un convenio colectivo que ha quedado superado por el IPC. El sector adolece de temporalidad y precariedad por la falta de acuerdo a la hora de cerrar las cláusulas de un convenio paralizado desde 2019, sin renovación ni apenas revisión. Llevamos tres años con el convenio cumplido, sin subida salarial y sin actualizar los términos de contratación de la reciente normativa laboral. En Andalucía este convenio afecta a unas 25.000 personas. Muy importante que el 70% de esas personas somos mujeres con unos contratos precarios y siempre con jornadas parciales. No llegamos ni siquiera a tener el salario mínimo ahora mismo. Se está abusando mucho de las ITTs para generar, o sea, contratan ITTs para hacer trabajo, que es un trabajo que se hace todos los días. No es para un trabajo eventual o por un dimensionamiento especial, no. Están contratando a ITTs. Basta de que sea casi imposible conciliar nuestra jornada laboral y familiar. Los meses de aislamiento y encierro con la pandemia atomizó al sector a trabajar desde los domicilios familiares. Una situación que ha venido a reglamentar la nueva ley del teletrabajo y que estos trabajadores, en su mayoría mujeres, apenas notan sus efectos en positivo. En la pandemia hemos tirado como nadie de estas empresas, hemos seguido produciendo para ellos y ellas han crecido un 31%. Eso tiene que revertirse de alguna forma en los trabajadores, que somos los que soportamos día a día el peso del sector. Por favor, se nos respete el teletrabajo que hemos trabajado y que no se nos ha remunerado y que no se nos ha incentivado para nada. Y bueno, en este caso un convenio digno con un salario mínimo estipulado. Y bueno, en este caso, a ver si podemos conseguirlo, porque de todas maneras la patrona no está dispuesta a firmar absolutamente nada. Los teleoperadores gestionan el mundo de los servicios. Los bancos, bancos, seguros, asistencia sanitaria, policía, bomberos, aviones, todo lo que se gestiona a través de un teléfono, detrás está una de estas trabajadoras. Tener un sueldo digno, que no es poco con la que está cayendo, con toda la subida que estamos teniendo, o más bien que estamos sufriendo. Y que no se acuerdan de que la gente que le estamos haciendo ganar su dinero, que a mí me parece estupendo, que ganen su dinero y que se diviertan como tengan que divertirse, pero que los demás tenemos derecho también a una vida digna. La patronal sigue haciendo unas propuestas que son realmente irrisorias e inadmisibles por parte de los sindicatos, como subidas salariales 0 para 2020, 0,8 para 2021, cuando todos sabemos que el IPC en 2021 ha subido un 6,7%. El sector emplea en el país a 120.000 personas, a las que los 28 meses de negociaciones infructuosas con la patronal ha provocado en sus bolsillos una pérdida del 16% del poder adquisitivo en los últimos tres años. La patronal propone una subida salarial para el 2020 del 0%, 2021 un 0,8%, 2022 un 2,5%, cuando ahora mismo el IPC está en el interno anual, los últimos datos es un 8,7% que estamos, entonces estamos exigiendo aquí todos estos derechos. Constantemente sufrimos ERE, despido cada semana, yo soy de la empresa de Conecta, en Conecta se realizan una media en la semana de unos 10 a 15 despidos semanales, todos sanciones, ahora nos están obligando a ir a plataformas con condiciones sin guardar las medidas de seguridad. Hemos estado toda la pandemia teletrabajando gratuitamente, no nos han pagado nada el servicio de luz y bueno, pues en este caso estamos sufriendo una precariedad que yo creo que ningún otro sector lo está sufriendo. El colectivo, que suma 25.000 personas, en Andalucía atiende las llamadas telefónicas en jornadas intensas, diarias y de turnos de 24 horas. Lo que estamos buscando simplemente es un convenio digno y no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo solo lo que es justo y lo que nos corresponde legalmente. No nos vamos a achantar que queremos un convenio digno, que con nuestros derechos no se juega y que haremos lo que haga falta para defenderlos. La segunda huelga del Contact Center ha conseguido el apoyo de la mayoría de los 120.000 trabajadores y trabajadoras del país. Ahora es a la patronal a la que toca mover pieza para desbloquear unas condiciones laborales justas para el colectivo. ¡Convenio a Vito! ¡Escucha patronal! Se ofrecen tres puestos dentro de la oferta pública de empleo para trabajar como personal de limpieza. El trabajo consiste en la limpieza y pintura de los exteriores de la localidad de Cañar, en Granada, con uso ocasional de maquinaria por lo que las personas interesadas deben disponer de vehículo propio. El contrato es temporal para una jornada parcial de cinco horas. Si te interesa, apunta al código de referencia 018816. En la localidad gaditana de Conil de la Frontera se ofrecen dos puestos para trabajar como enfermeros de cuidados generales. El contrato es de interinidad, para trabajar a jornada completa. Es necesario estar en posesión de la diplomatura o grado en enfermería. Apunta a la referencia 015762. Un fisioterapeuta se necesita para trabajar en una residencia de mayores en Villanueva del Duque, en Córdoba. El contrato es indefinido y la jornada completa. Es imprescindible estar en posesión de la diplomatura o grado en esta especialidad. Si te interesa esta oferta, consulta al código de referencia 018959 en la web del Servicio Andaluz de Empleo. Oferta pública de empleo para cubrir cinco puestos de enfermeros para asistencia sanitaria en los servicios de botiquines situados en las playas de Cádiz. El contrato es a jornada completa, con una duración estimada de 90 días y 1.200 euros mensuales. Los candidatos preseleccionados tendrán que realizar entrevista profesional en la sede de Cádiz 2000. Para consultar estos requisitos, entra en la web del SAE con la referencia 018960. En Durcal Granada se ofrece un puesto para trabajar como albañil de primera. El contrato es temporal para una jornada completa. La incorporación es el 1 de julio. Si te interesa el código de referencia en el SAE es 018940. ¿En qué consiste el nuevo complemento a la infancia? Pues una ayuda en función del número de hijos o hijas que tenga. Y la ayuda oscila entre los 50 euros y los 100 euros. Es decir, hay un tramo de edad, como por ejemplo, de 0 a 3 años serían 100 euros, de 3 a 6 años serían 75 euros y de 6 años a 18 serían 50 euros. Entonces, ¿este complemento dónde se solicita? Pues se solicita en la página de la Seguridad Social y tienes que cumplir unos requisitos mínimos. Es decir, hay unos niveles de ingresos donde no puedes sobrepasar. Asistimos al encuentro empresarial Andalucía-Chile que ha celebrado la Confederación de Empresarios de Andalucía para el fortalecimiento de los lazos comerciales entre sus economías. Más de 50 entidades chilenas formaban parte de la Delegación Empresarial de Primer Nivel en la que presidentes, socios y directores generales de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, acudieron a este encuentro que se incluye dentro del programa Enterprise Europe Network para promocionar nuestra tierra entre las empresas chilenas. Un encuentro promovido desde la Confederación de Empresarios de Andalucía con la colaboración de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública de Promoción Exterior, Extenda. El año pasado nuestra comunidad recibió cerca de mil millones de euros en inversiones extranjeras, de las cuales una parte importante vinieron de Chile. Chile fue el segundo país que más inversión realizó en Andalucía en el año 2021. Eso viene a decir la importancia que tiene Andalucía para un país como Chile, con lo cual nosotros hemos entendido importante precisamente explicarle a las empresas chilenas que tienen interés en conocer Andalucía, que tienen interés en conocer las oportunidades de inversión, pues cómo están las ayudas de las comunidades autónomas de Andalucía y los fondos de recuperación en Andalucía, precisamente las oportunidades que esto supone, también los cambios legislativos y normativos que se están produciendo en Andalucía para acelerar las inversiones y sobre todo todo tipo de infraestructuras que tenemos y al mismo tiempo también pues darle a conocer algunos sectores muy importantes. Como son el tecnológico, el aeroespacial o el agroindustrial, entre otros, que representan grandes oportunidades de inversión para las empresas extranjeras y en concreto con esta visita para las empresas chilenas. Al igual que para las empresas andaluzas, Chile es un país muy importante. Es el quinto destino de las exportaciones andaluzas en Latinoamérica. Actualmente exportamos casi 100 millones de euros al país, pero más importante aún son nuestros socios comerciales porque importamos unos 700 millones de euros de este país. Fundamentalmente estamos exportando a Chile productos derivados de la fundición de hierro y acero y productos relacionados con el sector agroalimentario. Importamos de Chile materias primas relacionadas con la minería, importamos también productos agroalimentarios, con lo cual son relaciones de ida y vuelta. Y es muy importante resaltar que detrás de esta cifra de exportación hay unas 800 empresas andaluzas, de las cuales 125 son exportadoras regulares, lo que significa que están exportando a este país desde hace más de cuatro años. Son tres los frentes. Lo primero es buscar posibilidades de invertir aquí. Hay muchos inversionistas chilenos que están diversificando el lugar donde invierten. También la situación en Argentina y Perú es compleja, por lo que España es una actividad concreta para poder comprar tierras, comprar empresas agroindustriales, comprar proyectos inmobiliarios en la Costa del Sol, que también hay grupos chilenos interesados en eso. Y por supuesto también recibir inversión española en concesiones, en energías renovables, puesto que Chile es un país que tiene la zona del mundo con las mejores posibilidades de radiación solar. También hidrógeno verde y Chile ha estado creciendo rápido en ese tipo de energías. Unas relaciones bilaterales entre Andalucía y Chile que el presidente de CEA quiso destacar en el encuentro, subrayando que son 800 las empresas andaluzas que exportan al país chileno. Asimismo, señaló que los datos del año 2021 revelan cerca de 95 millones de euros en exportaciones, concentrados en minerales e incluyendo algunos conceptos agroalimentarios, como conservas y piensos. Las importaciones ascendieron hasta alcanzar cerca de los 700 millones de euros y se concentraron en el cobre y sus productos semielaborados. Chile es un importante actor en el comercio mundial en agroindustria. Somos los principales exportadores de cerezas, uva de mesa, también de salmones y en el sector forestal somos muy importantes. Y creemos que hay una posibilidad de complementarnos con Andalucía, puesto que estamos en una zona del mundo, que hay una contraestación, por lo que posibles asociaciones con empresas agroindustriales andaluzas podrían permitir atacar los mercados de manera conjunta. Desde la patronal andaluza se destaca también que muchas de las relaciones comerciales con Chile son del sector servicios, empresas del sector TIC, consultorías, etc. Y no quedan reflejadas en aduanas, como en el caso de la multinacional Ayesa, participante en el encuentro, y que ha logrado su segundo contrato en el metro de Santiago de Chile. De ello se deduce, como apuntan desde CEA, un margen muy amplio para aumentar la presencia de productos y servicios andaluces en el mercado chileno. Estamos intentando contarles cómo Andalucía ha aprovechado estos últimos 30 años para su desarrollo económico, en áreas que para ellos también son muy importantes, como el agroalimentario, el sector de infraestructura o el tecnológico. En estos dos últimos, Ayesa además es el líder en el diseño y supervisión de grandes infraestructuras y en el desarrollo tecnológico, sobre todo para grandes corporaciones y la administración pública. De hecho, Ayesa está exportando ese conocimiento desde hace muchos años a Chile, donde estamos liderando grandes infraestructuras allí, como el metro de Santiago, o trabajando para la eléctrica chilena, que es en él, o para incluso la administración pública chilena, con lo cual está haciendo muy fructífera este intercambio de opiniones y este intercambio de experiencias entre ambos países. Intercambio de experiencias que se fomentan con encuentros empresariales como este Chile-Andalucía, con los que se amplían las relaciones comerciales y se establecen puentes entre las economías de ambos países. Desde la Fundación Mujeres se realiza un taller de diseño gráfico con Canva de forma online los días 30 de junio y 1 de julio en horario de 10 a 1 de la tarde. En este taller de dos días se enseña a utilizar Canva, herramienta online gratuita de diseño gráfico, así como los criterios necesarios para elaborar material de calidad para la empresa o idea de negocio. Casa Tomada organiza este taller online para aprender los primeros pasos necesarios para convertir una idea en una historia extensa. En el taller se darán nociones de estructura y un mapa de recorrido para empezar a escribir una novela. En la web de la librería puede obtener más información sobre el taller y otros puestos en marcha para el verano. Curso ofrecido por el SEPE para personas en situación de desempleo en Málaga Capital. La formación está prevista para las próximas semanas de forma presencial. Son 270 horas en total con certificado de profesionalidad al finalizar. Importante estar inscrito como demandante de empleo para solicitar la plaza. Curso presencial de soldadura en Linares. Jaén ofrecido por la Junta de Andalucía en horario de mañana. En total son 680 horas con certificado de profesionalidad al finalizar. En la web del SEPE esta formación está en plazo de solicitud. En total son 15 plazas las ofertadas. Soy Ima Murgas y os invito a mi taller en Cuadernarte. Vengo de la fotografía. Mi creación fue embellecer las tapas, embellecer lo que es la presentación fotográfica. Soy gerente, creadora, administrativa, comercial, autónomo, lo que conlleva todo eso. El scrapbooking es lo que realmente es súper creativo y quería lo que era la modificación de ese tipo de trabajo a nivel digital. Entonces, desde el papel, crear las tramas que nosotros queramos, dibujarlas incluso, hacer incluso hasta los nombres, que tenemos diferentes formas de efectuarlos, en golpe en seco, vinilo, grabado láser, pero inclusive manual, con tipografía nuestra. Lo que queremos es trabajar cada producto a nivel personal. Intentamos de que nuestros materiales sean los más sostenibles posibles. Nuestro cliente, bueno, pues nos valora a lo mejor porque realmente, sobre todo por las presentaciones. Y si es verdad que conllevamos a que nuestras presentaciones sean totalmente lo que nosotros queremos certificar. Con Izan, como creador espectacular, nos ha hecho algunas colaboraciones, por ejemplo, lo que es el dibujo de nuestra entrada a Encuadernarte, y también creamos una agenda didáctica a través de sus dibujos, de su forma de crear. La realización de un trabajo en cadena no es lo mismo que una labor artesana de productividad de una o dos personas. Entonces, yo le transmito a las personas que eso sea un valor añadido a lo que realmente van a tener para toda la vida. Los autónomos y las cooperativas disponen a partir de ahora de nuevas ayudas para adaptar sus negocios a la nueva economía verde y digital. Esta línea de incentivos de 4.500 euros por negocio y una dotación de 33,3 millones, pretende apoyar la iniciativa de estas actividades. La convocatoria puesta en marcha desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo pretende dar impulso a las actuaciones emprendedoras que inicien personas, trabajadoras autónomas y sociedades cooperativas en Andalucía, y que además contribuyan a la consecución de una economía verde o de una economía digital, así como a la transición de la actividad económica. La medida contempla, como decimos, una ayuda de 4.500 euros para el inicio de estas actividades, con independencia de cuál sea el coste. Los beneficiarios pueden ser personas, trabajadoras autónomas, dados de alta en el RETA en la fecha de presentación de solicitudes y que tengan domicilio fiscal en Andalucía, y también sociedades cooperativas legalmente constituidas, activas e inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas. Vestida de un blanco impoluto no recibe piedra paloma. Es el nombre que recibe esta piedra natural única en el mercado debido a su blancura y a una colonia de palomas que se encuentran en la mina de Matagallar, ubicada en el pueblo sevillano de Pedrera. Se trata de una piedra caliza para uso ornamental, especial por su aspecto blanco, homogéneo, su disponibilidad dimensional y sus excelentes propiedades. Al igual que la caliza hambra, que también se extraa de esta cantera, que desde que comenzó a explotarse en el año 1925, ha experimentado una evolución constante. Mi abuelo ya se dedicaba a la minería, en aquellos años eran años de fabricación de yeso, de cal, de otro tipo de materia prima, e incluso mi padre, su actividad principal fue una actividad industrial. Él fue el que compró esta mina, que en aquellos entonces estaba abandonada porque no había tecnología suficiente para poder explotarla como roca ornamental. Y ya en las dos últimas décadas, entre la tecnología y las ideas, es cuando se empieza a explotar para roca ornamental. Definitivamente, después con la crisis, se abandona la actividad industrial y es cuando empezamos el sueño de llevar este material a todas las partes del mundo. Actualmente, la cantera es reconocida como una fuente de producción de un material codiciado por su color blanco, posible gracias al 99% de calcita de la que está compuesta esta roca. El objetivo fundamental de la empresa es la extracción de los bloques de calita para uso ornamental. Cortamos con las máquinas, tanto con un serrucho o con máquina de hilo, y una vez que la tenemos cortada, lo que hacemos es volcar la torta y de ahí ya trazamos lo que son los bloques, que vienen después aquí a la máquina de hilo para cuadrarlo, que pasan después a los telares. El sistema del agua es que aprovechamos todo lo que es el agua cuando llueve, la aprovechamos abajo y la bombeamos a un hilurco que tenemos en la parte de arriba y que de ahí nos vamos alimentando de agua. Y de ahí los bloques pasan a los telares, donde se tratan los diferentes tipos de grosor. Todo se trabaja con un sistema de extracción natural e innovador, en el que todas las máquinas funcionan con agua, sin perforación, minimizando al máximo el ruido. Es una empresa muy comprometida con la sostenibilidad. Tenemos certificaciones ambientales, tenemos un ciclo del agua, consumo cero de redes, estamos con instalaciones de placas solares, de momento lo que tenemos es un tercio de reducción de consumo de red, el objetivo es que en dos o tres años seamos completamente autónomos, es una constante. Después hay un aspecto también muy importante que hay que decir en cuanto al producto, que no solo de piedra paloma, todos los productos de roca ornamental, que la huella de carbono es muy, muy, muy inferior a otro tipo de superficie. Un sector minero estratégico para Andalucía y para Sevilla en particular, en un momento en el que los precios de los metales y de otras materias primas están en alza. Aproximadamente nosotros en Andalucía hay alrededor de unas 480-500 explotaciones en la provincia de Sevilla en torno a unas 110 y nuestra labor desde la Junta de Andalucía es la planificación, el fomento a la seguridad y el desarrollo y la ordenación del territorio en cuanto a minería y la seguridad minera en todas las explotaciones mineras que supervisamos desde el Departamento de Minas. Concretamente el sector de la roca ornamental representa en torno al 13-14% del sector minero en la provincia de Sevilla y en cuanto a empleo está en torno al 7%. Desde el año 2021 la Junta de Andalucía publicó y está desarrollando lo que es la estrategia minera en 2030 y que es una continuación del plan de ordenación de recursos mineros que venía desarrollando también desde la senda de 2020 a 2026 y en ella se incorporan diferentes líneas de ejecución, líneas de actuación, entre ellas el apoyo de la administración minera a los proyectos mineros, ya sean de tipo metálico o no metálico, concretamente de la roca ornamental. Ornamental como la piedra paloma que ahora se trabaja en la fábrica en varias líneas. En la primera el material se resina, en la parte de pulido las tablas se acaban y por último el resto del material se destina a baldosa. Una calidad, buen hacer y compromiso con la ciudadanía y sostenibilidad que le ha valido a esta empresa familiar de tercera generación con el reconocimiento de bandera de Andalucía en la categoría de economía y empresa. Reconocimiento que la Junta de Andalucía otorga a esta empresa como referencia a la solidaridad, sostenibilidad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, creando muchos puestos de trabajo en la zona y dando muchas oportunidades. Yo trabajaba antes de cocinero y estuve 24 años en diferentes cocinas moviéndome por España y eso. Pero ya llegó un momento que necesitaba cambiar y tener tiempo libre, en fin. Y me salió esto de poder venirme aquí y probé, pues mira, ya llevo un año aquí muy bien, muy contento. Una empresa que es conocida prácticamente en todo el mercado de piedra natural, también a nivel internacional con clientes en 22 países como Corea del Sur, Estados Unidos, India o Canadá. Empleados ha llegado a la recta final de su temporada con este último programa de junio, aunque estaremos de vuelta al término del verano con nuevos reportajes y temas de actualidad e interés laboral para la ciudadanía andaluza. Seguiremos muy activos en redes sociales e internet, donde pueden consultar y volver a ver los temas que más les han interesado. Como siempre, el equipo agradece la confianza puesta en empleados cada semana. Que tengan un feliz verano.